hola amigos bienvenidos una vez más a su canal mara auto les habla su amigo un servidor edwin rondón y bueno vamos a hacer otro vídeo hoy le tengo otro caso de diagnóstico de una captiva porta sport perdón 2013 la cual viene con la luz encendida y tiene falta de potencia el motor a lo que el dueño quiere acelerar no tiene buena potencia ayer lo tengo prendido el mínimo ahí estable se siente perfecto el motor pero lo que se acelera no tiene buena potencia entonces vamos a escanearlo y vamos a ver que nos arroja el escáner y con que código y con que parámetros nos puede ayudar para hacer este diagnóstico ok vamos a aquí ya tengo el escáner conectado siempre les aconsejo en el conector medir que no esté en corto yo previamente siempre chequeo el conector diagnóstico no puede ser vaya a ser que esté en corto y nos vaya a dañar el equipo vamos a buscarlo hacer un poco más rápido selección automática dice que es un 2013 vamos a dar ok este es una camioneta por L que activa sport motor tiene un 2.4 caja automática y vamos a entrar a motor vamos a ver qué código nos arroja bueno me dice el P0131 voltaje bajo en el sensor en el banco 1 sensor 1 el P0171 el P0171 fulltring en el banco 1 no funciona bien vamos a darle de abajo me dice el P0300 múltiples fallas detectadas y me dice que el sensor el sensor de oxígeno después del catalizador marca como voltaje alto cerca del límite me dice que no requiere la luz min vamos a ver un momento hacia arriba ok esos son todos los códigos bueno primero que todo vamos a ver los datos en vivo a ver que podemos ver que podemos detectar en los datos en vivo aquí datos del motor temperatura normal bueno el MAF está un poco alto pero es porque tengo el aire acondicionado prendido yo lo voy a apagar ahí voy a apagar el aire acondicionado y ya se va estabilizando la lectura del MAF el MAF también que estaba un poco alto va normalizando la lectura vamos a ver que podemos encontrar bueno aquí tenemos las presiones aquí presión de combustible ya que este sistema es un sistema de alta presión tenemos una bomba sumergida en el tanque que nos envía la presión a la bomba que genera la alta presión en alta presión me dice que tenemos 3.7 megapascales y la bomba sumergida en el tanque está marcando aproximadamente unos 300 kilopascales ok vamos a seguir viendo a ver que otros datos me pueden ayudar vamos hacia atrás vamos a ir revisando los datos en vivo vamos a ver cómo están trabajando los actuadores de los árboles de leva estamos trabajando en buen porcentaje bueno como veo esto bien vamos a vamos a meternos más en temas vamos a buscar cómo está el sistema de combustible qué es lo que más causa este tipo de fallas bueno en el sistema de aquí tenemos la presión que está generando la bomba que está sumergida en el tanque y aquí en estos dos parámetros tengo la presión en la real del combustible está en 3.6 megapascales y la presión deseada me dice que son 3 megapascales lo que quiere decir que bueno la presión de combustible está bien si se fijan tenemos la presión deseada y la presión perdón la presión deseada que está la de abajo la segunda y la primera que la presión que está actualmente en el riel está dentro del rango está muy cercano y la presión del tanque me dice que están viendo la bomba sumergible en el tanque me dice que tenemos aproximadamente por redondearlo 400 kilopascales bueno si invertimos eso a pci son por ahí alrededor de 50 libras lo que me quiere decir que la presión está buena pero una cosa es la presión y otra cosa es el caudal de la bomba así que hay que tener mucho cuidado con esto por lo menos esta presión me dice que bueno la bomba está generando una presión adecuada y el sistema es termético pero puede ser que tengamos un filtro obstruido y no haya buena entrega de combustible entonces ya ahí si estaríamos enfrentando a una falta de caudal así que mucho cuidado con eso cuando comparamos presión y lo que es el caudal vamos a ver otros parámetros sensor MAC está dentro del rango vamos a salirnos de aquí y vamos a entrar a los sensores de oxígeno ok aquí si vemos un problema fíjense que los sensores de oxígeno están trabajando prácticamente en una mezcla pobre incluso el sensor 2 que debería estar estable entre 400 y 600 milivoltios está muy inferior ya vamos a graficar esos parámetros para apreciarlo mejor vamos a ver vamos a ver quiero ver un momento el ajuste de combustible ok ok el ajuste de combustible a corto plazo y a largo plazo y a largo plazo fíjense que está en un 50 como les digo de repente la presión de la bomba es buena pero no hay suficiente caudal como también una falla de cilindro una bujía o bobinas en mal estado pueden causar este tipo de fallas para detectar si tenemos en este vehículo vamos a salirnos un momento y vamos a entrar aquí a ver que tantas fallas nos están dando los cilindros y aquí perfectamente lo podemos ver en fallos históricos el cilindro número 1 tiene 121 tiene 78 el cilindro número 2 el número 3 el que más falla tiene 359 y el número 4 tiene 64 fallas aquí en las reales voy a acelerarlo un poco a ver que tanto se agrega más fallas a ver tenemos el número 3 agregando más fallas ok bueno este diagnóstico lo voy a empezar vamos a hacer una inspección visual antes de ver cómo se ve el motor pero voy a revisar cómo se ven las bobinas cómo se ven las bujías vamos a hacer una inspección visual ahí cómo se ve cómo está el filtro de aire para que empecemos nuestro diagnóstico por ahí creo que es una revisión vamos a empezar por lo básico ya que no lo encuentro o sea datos que me indique que sea una falla eléctrica un sensor que esté fallando me parece más como una falta de mantenimiento vamos a hacer la inspección visual voy a bajar la bobinas voy a bajar la bujía y vamos a hacer una inspección visual a ver cómo se ve todo eso y de ahí partimos nuestro diagnóstico ya seguimos con el vídeo ok amigos este quise hacer también esta parte del vídeo porque es que viendo cómo está sucio el cuerpo aceleración viendo cómo estaba el filtro de aire y viendo cómo están estas bujías no solamente voy a hacer este mantenimiento aquí he decidido que voy a voy a bajar la cápsula del tanque o el tanque estoy viendo aquí en el diagrama cómo hacerlo voy a quitar el cojín a ver si tiene tapa por arriba o me toca bajar el tanque porque en el en el tanque usa el filtro interno en el mismo pote o en el mismo vaso y puede ser que el filtro esté tapado entonces vamos a vamos a realizar esa prueba voy a sacar eso para ver si está muy sucio el tanque y el filtro del tanque y también le voy a hacer la prueba a la bobina para ver si toca cambiarlo por qué deduzco eso a pesar de que en el escáner vi que la presión era buena bueno como les dije puede haber buena presión pero no buen caudal y ahí vamos a tener un problema mejor voy a a bajar la cápsula y ver cómo en qué estado está vamos a hacer eso y seguimos con el video ok amigos continuando aquí con el video ya ya limpiamos el tanque tenemos el tanque allá abajo de la captiva y está sucio el filtro de combustible fíjense cómo está eso ahí adentro cómo salió igual el filtro de combustible aquí lo que hay que hacer es limpiar el filtro no sé si se puede ahí se ve salió tapado vamos a quitar el ahí se puede apreciar que está tapado bueno aquí vamos a vamos a limpiar todo esto vamos a limpiar este filtro interno y armamos y montamos todo otra vez nada más es cuestión de limpieza como les dije es falta de mantenimiento continuando con el video de la captiva bueno este iba a probar las bobinas para ver si estaban saltando chispas no le vi rastro de salto de chispas y en ese transcurso llegó el cliente y estaba hablando con él bueno que había que cambiar las bujías se le hizo servicio al cuerpo de aceleración hay que cambiar el filtro de aire ya me estaba comentando que él ya tenía las bujías que él ya tenía las bujías guardadas y también tiene las bobinas que anteriormente le habían dicho que que habría que cambiarlas y él las compró pero no las cambió entonces lo que vamos a hacer es vamos a montar las bujías nuevas y vamos a ver si falla alguna bobinas como ya tenemos las bobinas nuevas si están fallando bueno se hace el cambio entonces bueno vamos a proseguir voy a hacer limpieza de adelante voy a hacer mantenimiento a todo voy a cambiar las bujías tengo bujías bueno de buena marca y aquí están las viejas y vamos a hacer ese procedimiento voy a poner las bujías voy a poner el cuerpo de aceleración y de ahí vamos a a probar si esta bobina ninguna está saltando la chispa si están buenas bueno se quedan estas bobinas y ya quedarán las nuevas de repuesto vamos a hacer eso y seguimos con el video aquí siguiendo con el video ya monté adelante todo cuerpo de aceleración las bujías monté las bobinas viejas aquí están las nuevas ya que no les había hecho las pruebas pero vamos a ver si están fallando o es que están bien vamos a entrar en el vehículo aquí entramos por Chevrolet la última versión selección manual este es un 2013 camioneta L que activa Sport motor este es un 2.4 y vamos a entrar a motor primero que todo como estaba todo desarmado ahí adelante vamos a ahorrar el código y verificamos que no nos haya quedado nada desconectado me dice el sistema ok ok vamos a prenderla vamos a prenderla a ver que tal ok bueno como la acabo de prender voy a esperar vamos a esperar unos minutos que llegue a su temperatura de operación y de ahí seguimos grabando a ver que sucede y a ver si si falla alguna bobina y si nos sale otro código y como trabajar la ajuste combustible vamos a esperar que caliente un poco y seguimos con el video ok siguiendo con el video ya alcanzo la temperatura deseada y vamos a revisar un poco los datos vamos a revisar vamos a ver vamos a ver cómo está el ajuste de combustible vamos a ver cómo está trabajando el sensor de oxígeno ok déjeme apagar un momento aquí el aire acondicionado para que normalice un poco los valores déjeme dar un momento hacia atrás y vamos a volver a entrar déjeme dar un momento hacia atrás y vamos a volver a entrar bueno el MAC se ve bien fíjense el sensor de oxígeno no está marcando nada nada y el sensor el segundo está marcando mezcla rica vamos un momento más hacia abajo a ver si encontramos otro dato que nos pueda ayudar que nos pueda ayudar vamos un momento hacia atrás vamos a también a revisar un momento vamos a ver primero aquí los valores del sensor de oxígeno fíjense cómo tenemos el sensor número uno está pegado en mezcla mezcla pobre el segundo está en 300 prácticamente 340 milivoltios ok el ajuste de combustible me dice que está en un 50% este este vehículo bueno ya vieron que se le bajó el tanque yo revise la bomba directamente me marcó buena presión pero en el mismo vaso tiene tiene puesto el filtro de combustible el filtro de combustible bueno uno puede puede lavarlo uno le hace un lavado con la misma bomba pero no sé si estará obstruido aquí me va a tocar voy a hacer una prueba de carretera ya que no veo bien el me está no sé si será el sensor de oxígeno o exactamente será que no llegue no llegue a buen combustible entonces vamos a hacer esa prueba para descartar porque el sensor de oxígeno nos marca así bien sea el sensor de oxígeno que esté malo o que de verdad hay una falta de entrega de combustible también vamos a ver como está la falla bueno y por lo que ven con el cambio de bujía ya no ha mostrado ninguna falla vamos a hacer una prueba de carretera a ver como está el vehículo ya que yo no lo he probado y vamos a ver que falla hace ya que no debería tener buena potencia si de verdad no hay buena entrega de combustible vamos a hacer esa prueba y seguimos ok aquí estamos ya voy a hacer la prueba una prueba en la vía voy a voy a arrancar vamos a esperar aquí que pase un momento ese camión que viene allá ya lo rodeé un poco no tiene potencia exactamente está con falta de potencia el vehículo no nada no nada ahí estoy presionando todo el pedal ahí estoy presionando todo el pedal y no avanza a más de solamente llegan a 2500 aproximadamente bueno aquí voy a tener que regresar al taller y verificar que esté llegando buena presión de combustible a la bomba de alta presión ya que acuérdense que tiene una bomba sumergida en el tanque pero también tiene una bomba en la bomba de alta presión ya que esto usa inyectores de alta presión voy a parar un momento voy a buscar un momento los datos a ver cómo la computadora está viendo la presión si está buena la presión por el tipo de falla que me está haciendo otra falla muy común que hace que esto se ponga así es cuando se tapa el escape o el mofle no sé cómo le dirán por el tubo de escape ya se acumula toda la presión y el sonido que tiene el motor me recuerda mucho eso voy a ver cómo está la presión vamos a parar un momento porque el vehículo mínimo no tiene ningún tipo de falla está perfecto vamos a ver aquí en el escáner un momento antes de cortar vamos a buscar datos del sensor de oxígeno primero y fíjense cómo lo tenemos pero también vamos a buscar los datos de la presión qué presión está viendo la computadora vamos a ver 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 aquí la presión esta es la presión de la bomba de combustible la que asume es en el tanque y aquí la presión del riel aquí tenemos presión deseada al segundo y como primero la presión real vamos a ver si cuando andamos estas presiones disminuyen a ver si es que de verdad requiere una hay una baja presión ok si se fijan ven que las presiones están bastante pareja y la presión del tanque de combustible está bien de todas maneras no me voy a confiar de la lectura que me está haciendo el sensor voy a meter el manómetro ahí adelante voy a hacer un puente con el manómetro y voy a ver si esa presión es la exacta si la presión es la exacta voy a revisar el múltiple de escape en el tubo de escape que no esté tapado que no esté tapado el que no esté tapado el catalizador porque esta falla también es común cuando el catalizador esté tapado porque es que ahí no tengo ningún tipo de falla si se fijan está todo perfecto vamos a buscar un momento aquí a ver qué código ha sacado no tenemos el bolche prendida pero nos debe arrojar código aquí tenemos este circuito bajo o voltaje bajo del sensor 1 banco 1 y bueno hasta el momento solamente tenemos el P0131 si el sensor de oxígeno no estuviera leyendo bien no creo que se ahogara tanto puede fallar el vehículo pero no que se ahogue tanto ya que si está leyendo una mezcla pobre va a mandar a inyectar un poco más de combustible pero el carro debería desplazarme igual debería arrancar y no quedarse tanto como lo está haciendo me parece más un problema de falta de entrega de combustible o tenemos un problema con el tubo de escape tapado voy a regresar al taller y vamos a hacer las pruebas y seguimos grabando ya vamos a hacer la prueba de presión de combustible lo tengo conectado ahí en esta toma y vamos a ver a cuanto sube la presión prenderlo la presión se ve perfecta ya que yo estoy en la duda de que si era que está el escape tapado la presión de combustible tiene buena presión de combustible o sea que no es la bomba la que está marcando mal también me di cuenta de algo porque ya lo había probado para que vean como hace el escape para que vean como que es lo que está fallando que seguramente hay que ver que este tapado mayormente se tapa el catalizador vamos a ver como esta como es que hace cuando yo te diga ahí lo acelera ahí otra vez como ahorita fíjense el movimiento que hace el tubo de escape cuando se acelera dale ahí o sea para que vean ya que posiblemente está el tubo de escape está tapado ya sea el catalizador que lo utilice ahí abajo o sea hay que destapar voy a aflojar un poco el catalizador para que se libere un poco la presión y seguimos haciendo la prueba incluso puedo dar una prueba de carretera así voy a aflojar un poco el catalizador para que se libere ya que lo que está pasando es que el múltiple de escape o el escape en sí está tapado vamos voy a aflojar eso y seguimos con el video ok siguiendo con el video vamos a hacerle una prueba de carretera al vehículo que hice atrás ya bajando el múltiple de o bajando el catalizador despegue el escape solamente afloje los tornillos y dejé que escapara un poco la presión ahora que me di de cuenta inmediatamente que ya el carro acelera perfectamente los valores del escáner mejoraron un poco piense que incluso baja un poco más el MAC y el MAF sin embargo el catalizador seguramente también está tapado el medidor de presión de gasolina lo tengo aquí no sé si se logra apreciar vamos a ver yo creo que no yo si lo veo bien pero no se logra apreciar bien ahí tiene está en 50 libras y está perfecto que eran las dudas que yo tenía si era que no había buena entrega de combustible o que estaba tapado el escape el tubo de escape fíjense como suena para que escuchen que está despegado ahí abajo voy a abrir un poco aquí para que se escuche ahí lo tengo tapado lo tengo destapado perdón entonces ahora vamos a vamos a avanzar ahora vamos a hacer una prueba de carretera para que vean que ahora si avanza bien avanza bastante rápido fíjense como ahora si avanza el vehículo bastante ahora si despega y bueno ya solamente tendríamos que hablar con el cliente para que busque el catalizador ver donde está tapado también la parte restante hacer un mantenimiento completo al tubo de escape buscar a una persona que trabaje con eso para que le haga todo el mantenimiento como le iba diciendo ya tocaría que el cliente lleve el vehículo a que le arreglen el escape se cambie el catalizador no sé si lo iría a hacer con nosotros en el taller o lo iría a enviar a alguien más especializado en eso se me había cortado el video pero ya aquí vamos vamos siguiéndonos con este diagnóstico como ven aquí ya si se puede apreciar bien la presión de combustible está buena y bueno las bobinas las bobinas nuevas van a quedar puestas el cliente me manifestó que las quería para que más adelante no le fallara me dijo que pusiera las nuevas y iba a guardar las viejas de repuesto ya que en ningún momento me fallaron bueno yo creo que el video va a llegar hasta aquí porque me imagino que esto lo van a hacer el trabajo del escape lo van a hacer en otro taller y ya sabemos como quedó ahora si funciona perfecto hay personas que van a pensar bueno que porque cambiar la bubilla no estuvo de mal el estado la suciedad que se veía el cuerpo de aceleración el cambio de bubilla el filtro de aire incluso cuando se bajó el tanque y toda esa suciedad que salió bueno quedó bueno para un mantenimiento y es un paso a paso en lo que podemos seguir para ver un diagnóstico lo primero que se revisa es el estado de bubilla presión de combustible que tan limpio se ve el vehículo delante eso nos puede dar una idea de que tan seguido le hacen mantenimiento a la final bueno la falla más fuerte era el tubo de escape tapado pero ya con eso se soluciona el problema vamos a hacerle otra pequeña prueba antes de finalizar el video ahora si responde bien está perfecto y bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que este video les sirva mucho que vean como se hace un paso a paso cuando se está diagnosticando un vehículo les invito a suscribirse a compartir a darle me gusta apoyen al canal que si vienen cosas buenas y vamos a y los invito también a que vean la serie de videos clase de mecánica automotriz que se que les va a gustar mucho bueno amigos gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video